Ayer Por eso humí tantas cosas Y hoy sé cuánto me equivocaba Y jamás debí confiar en que eran mías Tu sonrisa y la luz de tu mirada No es necesario que en detalles me lo digas Está muy claro que ya tú no eres feliz Lo que vivimos solo fue una mentira Tú ya no sientes lo que yo siento por ti Basta, ya no juegues conmigo Basta, ya no te burles de mi amor Aunque me duele, reconozco que he perdido Y no me queda otro camino Tengo que decirte adiós Música De ti Tengo tantos recuerdos Y tal vez Nunca pueda olvidarte Me voy Y va tranquila mi conciencia Música Pues te di Lo mejor que pude darte No es necesario que en detalles me lo digas Música Está muy claro que ya tú no eres feliz Lo que vivimos Lo que vivimos solo fue una mentira Música Tú ya no sientes lo que yo siento por ti Música Basta, ya no juegues conmigo Música Música Basta, ya no te burles de mi amor Música Aunque me duele, reconozco que he perdido Música Y no me queda otro camino Música Tengo que decirte adiós Música Música Basta Música